Ahora que te he conocido Mi sueño se echó realidad Andaba por el mundo perdido Buscando un amor que me hiciera vibrar Desde que me vi en tus ojos Sabía mi amor que eras tú El amor que andaba buscando Lo había encontrado Sabía que eras tú Cuando te encontré Sabía que iba a suceder Que tú serías la mujer Que cambiaría mi destino Cuando te encontré Sabía que iba a suceder Que como el río busca el mar Encontraría en ti mi camino Mami Con sentimiento no más Ahora que te he conocido Mi sueño se echó realidad Andaba por el mundo perdido Buscando un amor que me hiciera vibrar Desde que me vi en tus ojos Sabía mi amor que eras tú El amor que andaba buscando Lo había encontrado Sabía que eras tú Cuando te encontré Sabía que iba a suceder Que tú serías la mujer Que tú serías la mujer Que cambiaría mi destino Cuando te encontré Sabía que iba a suceder Que como el río busca el mar Encontraría en ti mi camino Cuando te encontré Cuando te encontré Sabía que iba a suceder Que tú serías la mujer Que tú serías la mujer Que cambiaría mi destino Cuando te encontré Sabía que iba a suceder Que como el río busca el mar Encontraría en ti mi camino ¡Ey! 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 ¡